Ah, Antonia, no te esperaba tan temprano. Es que hoy amanecí con ganas de escucharte tocar el clarinetto. Ah, pues déjame decirte que eso no va a ser posible. Desgraciadamente. ¿Qué pasó? ¿Tenías que venir con ese don Nadie? Ay, por favor. Esta pelea ridícula se termina en este momento. No soporto que los dos hombres más importantes de mi vida se peleen. ¿Los dos hombres más importantes de tu vida? Chúpate esa. ¿Escuchaste lo que dije? Sí. Acaban con esta pelea de una vez. Si no quieren que tomes represalias más drásticas. ¿Qué esperan? Dense la mano. Ya, venga, va, va, rápido. Muy bien, muy bien. Entonces ahora, un abrazo. ¿Ah? ¿Sí? Mamá, pero ya con el apretón de manos es suficiente. Yo también pienso lo mismo, es suficiente. Dije un abrazo. No me hagas repetir. Va, rápido. No tornas. Tocó a flautas. Muy bien, maravilloso. Ay, mi corazón estalla de felicidad. Ten cuidado, no te vaya a dar un infarto. Por favor, no digas eso tampoco, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Ay, mis dos amores. Me hacen tan, pero tan feliz que ahora quiero que se den un besito en el cachete. Mamá, ¿pero qué pasa? ¿Hasta dónde quieres llegar, por favor? Bueno, pensándolo bien, en España la gente se da un dos besos y no pasa nada. Ah, pero ¿y España? Ay, bueno, escúchalo. Ay, 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 ay. Escúchalo. ¿Estoy escuchando? Tienes razón. ¿Qué? Vamos, no pasa nada. Es un besito en la cara. Tampoco pasa nada, ¿eh? Quiero, pues. Ay, pero tú quieres pasar como un peruanito subdesarrollado, mi amor. Venga, hombre, que no pasa nada. Es un besito en la cara. ¿Qué? No se parecita. No pasa nada. Ya, venga, dale. Ya, si va a ser rápido. Dale, dale, dale. ¡Olé! Ya. Muy bien, muy bien. Te toca a mí. Ajá. Voy yo. Así es. ¡Qué bueno! Ay, qué momento más hermoso. ¿Que Tito está enamorado de mí? ¿De dónde sacas eso, hija? ¿No te has dado cuenta? Por supuesto que no. Se muere de celos desde que Maximiliano apareció. ¿Y tú cómo sabes eso? Valentino me lo dijo. Ay, sí, la palabra de Valentino... ¿Por qué se metería en la maletera? Ay, no. Ay, no. Ay, no, ay, no. Ay, no, Dios mío. No, 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 no. Ya, mamá, ya. Normal, no te arroches. ¿Normal? ¿A ti te parece normal que tu papá y tu amigo enamorado se metan en la maletera de un carro para seguirme? ¡Eso es acoso! Pero lo hicieron porque sospechaban de Maximiliano.